Exactamente, vamos a observar y creo que se jugó buen fútbol hoy en el estadio universitario y bueno, aquí tenemos el resumen del segundo tiempo. Sus hijas viven ahí. Si me permiten, arrancó el segundo tiempo. Adelante Paco Villa. Mario Castillejos, ¿cómo andas Mario? Muy interesante las clases de geografía y de la familia Pietra. Derecho de la máquina, el hombre que va a infectar o le va a tocar para Fabián. ¡Fabián! ¡Al palo! Al poste, el disparo de este hombre que va a recuperar la pelota para la máquina. ¡Qué cerca! ¡Qué cerca estuvo Marco Fabián, el arquero Matute! No se había movido y viene el contragolpe. Burbano puede matar. ¡Burbano! ¡Apenas desviado! Apenas afuera, el impacto de Burbano. ¡Ah, qué cosa tan hermosa Paco! En menos de un minuto, jugadas de cada lado. Una de Tigres, una de Cruz Azul. Y el partido, el partido se pone cada vez mejor. Y aquí tenemos la O. Juego para Rogelio Chávez. Recibe la pelota Rogelio. De primera la toca, pero la tocó entre Formica y Joao Rojas. Y otra vez este demonio negro. La pelota, sin embargo, la adelanta Burbano, pero la gana. Aquí está Burbano. Tiene pulido, tiene pulido. ¡El tiro! ¡Apenas desviado otra vez! ¡Cerca! ¡Cerca Tigres! Con un par de zarpazos de meter el tercero. Pero otra vez... Chaco, le dejaron todo el espacio. Chaco a proyectar la pelota. Esperan ya siete dentro del área. ¡Chaco! Fue frío, directo al área. ¿Por qué, caramba? Le intentó, no sé, pero el Chaco se tuvo confianza. Imagínate, Toño. Entras tú del partido. Y le decíamos al que estrelló la pelota en el poste a Marco Fabián. El Cata regresa este balón para el hombre que ha marcado cuatro goles en esta campaña. Tres de cabeza, por cierto. Fausto Pinto recibe la falta de Carlos Salcido. El árbitro lo observa. ¡Ahí se va! ¡Se va Salcido! ¡Se ve expulsado! Difícil observarla de primera. ¿Pero qué te pareció, Mario? De golpe está la pelota en disputa. Lógicamente hay un golpe. Le falla el balón Salcido. Le pega en la espinilla. Cae el jugador de Cruz Azul. Y la verdad que otros podrían decir, podría ser amarilla la intención. Estaba el balón ahí. Al final le cuenta roja directa. Creo que la falta existe, el golpe existe. Pero no era la jugada ni con la brutalidad de una roja. Salvo la mejor opinión de ustedes de la repetición. Se da la impresión que entra con los tacos por delante. Habría que ver una toma. Muy hecho. Cruz Azul al frente. Rogelio levanta la pelota. Remate. El balón se va desviado. Llegó este grandulón. Este defensa central del Manuel Mubo. Él le pega muy, pero muy fuerte la pelota. Juninho en fila. Juninho. Atrás del arquero. El rebote. Casi cae para Alan Pulido. Este que persigue la pelota. No comete la falta. El árbitro asistente dice el balón. La palmera mientras veíamos la repetición. Ahí el impacto muy, muy sólido. Muy, pero muy fuerte. Que apenas alcanza a controlar Cruz Azul. Como lo hace por acá Marco Fabián. Fabián a línea final. Sacó el servicio. Desvío. Desvío. Atrás, atrás. El matute. Tampoco la pelota para el sudamericano. Y otra vez. Aquí estaba Urbano. Recortó al primero. Le cometieron la falta. Me parecía evidente. El árbitro dijo adelante. No hay falta de lugar de Formica. 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 Sigue Formica. Formica. Se llevó a Juninho. Le pegó a Juninho. Sólido. Seco. Porque no le atinó a la pelota. Oye, ese era penal. Pero si hubiera sido en la otra área. O sea, le dio con todo. Le sacó el hacha y le dio. Es roja. Es roja. O sea. Sí, francamente parece que Formica va buscando más al hombre que la pelota. Aquí le vamos a ver. Aquí ya pierde la pelota y distancia Formica. Vean nada más. Y no se ve usted a Formica. Buscando la pelota. Encuentra esto. Es una... Tiempo Yao Rojas. Vaya, ha sido más peligroso Burbano que Rojas en esta segunda mitad. Y ahí van a cargar otra vez el juego para Alan Pulido. Alan Pulido contra Corona. Salió Corona. Alan Pulido maneja. Alan. 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 La pelota desviada. Pero lo intentó bien el joven. Hoy además cumple 23 años. Claro que hay intentar la sala. Manejo al partido. Y se ha sobrepuesto incluso a tener 10 hombros. Ya estamos como en la defensa cementera, ¿no? Nos falta sincronía. Ja, ja, ja. Parece en Madrid. Yo que los estoy dejando que fluyan. No, lo que pasa es que se me olvida que el señor Treyes es el preponderante. ¿Cuál es la parada de la comida? Mario, tú eres el preponderante. Se disparó la pelota en el impacto del Chaco Jiménez para el control del Matute. El Matute se ha quedado con ese balón. Aquí no hay razones en este segundo tiempo. Alan Pulido y el caso de la palmera arriba. Los que esperan el servicio de Damián. Dos a la barrera. Viajó el balón. Alan Pulido a dar la media vuelta. Alan sigue. Alan levanta. Buen servicio. Remate. La pelota desviada. Balón desviado de la palmera. Cerca. Mucho más cerca Tigres. Del tercero. En todo este... Cada vez más después del 2 a 0. De las condiciones de la cancha. De los terrenos importantes. Y está, como se ha dicho, más cerca Tigres de un tercero que Cruz Azul. Aunque sea del llamado de la honra. Como acá la de Alan. Alan retrasa Damián. 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 Sirvió. Zurdazo. Gol. Gol. Tres. Tres de Tigres. En nueve anteriores habían marcado tres. Hoy a la máquina. A la mejor defensa del certamen. Al líder. Al invicto. Le marcan tres. El gringo Torres la firma. Tras una brillante jugada de Alan Pulido por el costado. La tocaron para Damián. Y este sirvió. Para el gringo Torres. Gol de Tigres. Tres por cero el marcador. El líder. Sucumbe. Finalmente. Vete que interesante. En todo lo superó el equipo del Duca Ferretti. Al Luis Fernando Tena. Y al equipo Cementero. Hablamos de que había metido tres goles. En nueve partidos. Y hoy está metiendo tres goles en un solo partido. Y pudo haber metido más el equipo de los Tigres. Y créeme que no es lo mismo ganar un partido. Que era importante para el equipo de Duca Ferretti. Para que rompa 25 puntos. Necesita ganar 16. Aquí está el balón. Contragolpe de Alan Pulido. Alan Pulido enfrenta tres. Y decide la inteligente ir para Dani Liño. Dani Liño para Alan. Alan recorta y la firma. La voló. Habría sido Cerrojazo. Estupendo para el cumpleañero. Para el de los 23 años. Podemos marcar el día de hoy. Uno más en su cuenta personal. Lo que hace. Ese es excelente. Pero estaba solo totalmente Damián para cruzar. Tres minutos más. Gracias Mario. Aparece el como no te voy a querer. Característico aquí en el Uni. En el volcán. Marco Fabián. El derechazo y atrás. Por si no hubiéramos hablado ya de él hace rato. El técnico cementero. Mira como enfrentará a 10. Y que no te bailen. Porque al final Tigres termina jugando con 10. En este segundo tiempo. Gran parte de este segundo tiempo. Y va a marcar el cuarto. La pelota va para Damián. Damián tiene al ampulido. Tiene a Dani Liño. Recortó. El derechazo. Y viene la atajada. Atajadón por parte de Corona. No cayó el cuarto. Y Corona se enoja. Y les dice para acá. Para allá. Marquen. No sean así. Porque nos meten una goliza. Que además ya un 3 por 0. Es mini goleada. Pero mira aquí se quita a dos. Con qué tranquilidad. Reclamarles ya por supuesto un poco tarde. Para que se compongan las cosas aquí. Pero no hay liderato que valga. Si no enfrentas cada partido. Cada balón. Como si fuera el último en el fútbol profesional. Y es lo que les quiso decir José de Jesús Corona. Bueno la gente. La gente feliz en el uni. La gente muy pero muy contenta. Salen del último. Señor Herrera hay que estar felices obviamente. Sí bueno creo que hay que festejar un buen partido de fútbol. Y creo que el resultado de Tigres el día de hoy convence a mucha gente. En muchos aspectos. Porque bueno como cuando se gana cualquier equipo. Se puede decir buenas cosas. Pero en este momento contra Cruz Azul. Creo que también es importante destacar todo lo valorable. Como es colgar el cero. Como es anotar tres goles. Los tres goles que tiene el torneo. Los anota el día de hoy. De una forma variada. Que no fue circunstancial. De una forma que se busca. La atribución de que con un hombre menos se gana el encuentro. De que se sobreponen a esa situación. Cuando totalmente a veces no se podían sobreponer. A ciertas situaciones menores que esta simplemente. Y bueno también como presentó hoy el partido. Que se le vio a Tigres con las ganas. Pusando un poquito de la repetición. Con las ganas de ganar.